hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo Beata y el día de hoy les traigo otra reseña de otra paleta una de las nuevas paletas de las que o sea las que he comprado digamos pues a partir del año pasado empezando como por octubre que empecé a comprar paletas y bueno esta es una de esas paletas a las más recientes en mi colección yo me refiero a la paleta de sueva que se llama carmel melange creo que así se llama bueno así se dice la palabra melange y pues dirán pero te compraste otras paletas antes de esta sí yo sé pero no sé cómo que se me antoja hacerles primero está la reseña de esta paleta porque siento que es la más versátil si se puede decir así o les puede gustar a más personas y aparte es creo que de las más baratas de las tres o cuatro que compré creo que es de una una de las más baratas y pues dije bueno voy a empezar con la reseña de esta paleta así que si les interesa escuchar mi opinión a quien se la recomiendo si me gusta no me gusta obvio quédense aquí contigo y bueno entonces les comento rápido que esta paleta la compré por internet internet no la compré en una tienda física aquí no sé si se puede o no y esta paleta me empezó a hacer rojitos desde que salió creo que salió el año pasado de hecho y obvio no es la primera paleta de la marca sueva o sueva yo lo diría así no sé cómo se diga en alemán porque creo que está basada en alemania está esta marca dice que está hecho en italia y el distribuidor es alemania no pero este no sé cómo quieran que uno pronuncie esto a mí me pido por ejemplo a mí me pido empieza con la letra zeta y se dice es o sea sueva entonces no sé en español obvio dicen sueva o sueva los que viven en españa por ejemplo pero bueno entonces a compré por internet estuve dudando a o pensando muchos muchos meses realmente porque en la página de zoeva o sueva dice que al menos a méxico si hacen envíos a méxico en bien por dhl y si es bueno pero a la vez malo si no te encuentran en tu casa luego tienes que ir este a sus bodegas o lo que sea y bueno todo un show verdad y no te avisan ni siquiera un día antes que mañana y se van a pasar a dejarte tu paquete entonces yo los o sea yo contacté a la marca y me dijeron que si hace el envío por dhl pero ya llegando al país el que sea supongo este llevan el paquete al correo del país en este caso correos de méxico y dije bueno espero que si pase verdad así que así sea entonces pedí esta paleta y pedí a dos brochitas esta perdón esta sucia la utilicé para la base hoy es la 104 pero hoy no voy a hablarles sobre las brochas y esta que no la utilicé 221 y este yo hice el pedido creo que a finales de noviembre o así ahora no me acuerdo déjenmelo ver si a finales de noviembre y porque tenía un descuento muy buen descuento de 20 por ciento entonces todo lo que compré tuvo un descuento de 20 por ciento no puedo decirles el costo de la de la paleta o sea hacerles cálculos ahora aquí de mi cabeza en mi cabeza pero en sí la paleta cuesta déjenmelo ver la paleta cuesta 27 dólares en sí o sea yo pagué en dólares pues menos los 20 el 20 por ciento sería menos como 5 dólares o así más o menos entonces se me hace que el costo de la paleta es bastante bueno y creo que todas sus paletas cuestan más o menos lo mismo y todo me llegó en esta caja que dice color love make up y bueno si llegó al correo todo llegó envuelto en papel al negro que con una pegatina que dice también envuelto en ese papel como burbuja digamos así también viene como un librito sobre pues diferente información sobre las brochas etcétera y también viene un pues pongamos que sobre y aquí en este sobre viene la información del de la compra digamos así y también aquí venía pues otro papelito sobre el peso de lo que yo compré el peso del paquete y bueno entonces este pues esta es la paleta la paleta pueden ver bueno espero que puedan ver es bastante delgadita es como si fuera un chocolate digamos así yo yo lo llamaría si tienen papel color como caramelo precisamente no con dorado con el nombre de la marca y la paleta y dice que vienen 10 sombras cada sombra tiene 1.5 gramos o 0.05 onzas fluidas dice que a su pigmentación o sea nos promete a una pigmentación superior que es son fácil de difuminar estas a estas sombras y contiene bien y bueno y tienen obvio todo el todos los ingredientes que yo no sé si la cámara enfoque por lo mismo del color dorado y dice que el uso bueno el uso que tiene esta paleta o las sombras de la paleta es de 36 meses o sea tres años que es muy mucho tiempo y yo diría muy buen tiempo verdad y como dije hecho Italia y el distribuidor es Alemania y bueno esto es una manga como yo lo llamo verdad y la paleta como pueden ver viene todo igualito la misma información este todo se repite digamos lo que viene aquí viene lo mismo aquí y bueno esta es la paleta no tiene espejo tiene un protector así de plástico y estos son los 10 colores como pueden ver están precisamente basados en estas tonalidades o inspirados en los tonos caramelo tienen obvio tonos así un poquito más dorados un poquito más anaranjados este un poquito más como morado diría yo con con glitter dorado pero en sí obvio la inspiración de esta paleta es el tono caramelo los swatches de esta paleta se los dejaré aparte al final del vídeo pero puedo decirles que todos los tonos al menos al tacto se sienten muy cremosos tanto los tonos brillosos que serían el tono 182 grados liquid center y almost burnt las demás son mates incluyendo esta que esta tiene glitter pero no es una sombra brillosa entonces este pero todas se sienten muy cremosas realmente son muy pigmentadas tanto tocando o tomándolas digamos así con con los dedos como con las brochas así bueno así nomás les voy a hacer un swatch por ejemplo de la sombra alchemy por cierto el día de hoy me maquillé con esta con esta paleta nomás usé un tono de otra paleta y les voy a hacer un swatch de la liquid center que sería esta de aquí y miren realmente tienen muy 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 buena pigmentación a la sombra que sea que tomen tienen muy buena pigmentación me gusta mucho esta paleta porque siento que es una paleta muy básica que puede gustarles a cualquier persona obvio si tienen tal vez una paleta como la naked heat puede que esta no la necesiten o si sus preferencias en cuanto a los tonos neutrales digamos así o las sombras básicas o colores básicos si sus preferencias son más hacia los tonos cafés neutros o hacia los tonos rosados tal vez no rosas rosa fucsia sino rosados así tipo la naked 3 entonces obvio esta paleta no les va a servir mucho pero si estos así son sus tonos entonces yo siento que esta paleta sirve muy bien para los maquillajes que se puedan hacer a diario para ir a trabajar o la escuela depende obvio de las reglas de su trabajo por ejemplo de la escuela verdad también obvio pueden hacerse algo más cargado no tiene demasiados tonos muy oscuros que digamos pero si se puede hacer un ahumado o cosas así tiene un tono oscuro y este aunque tiene como brillito como glitter como yo les digo realmente me ha servido a mí este para oscurecer a las esquinitas digamos de mi ojo para hacer looks más dramáticos como yo les digo entonces este yo digo que es bastante buena para para cualquier cosa tal vez al menos que ustedes sean amantes de los colores fuertes o sea que a ustedes les gusten las paletas que tienen tantos tonos básicos como estos como tonos más alegres digamos así o sea verdes morados azules no entonces obvio en esta no lo van a encontrar excepto el tono naranja que pueden ver aquí pero yo diría que les puede servir a muchos tonos de piel digamos esta paleta puede que esta sombra la más clarita wax paper les sea demasiado clara si la usan por ejemplo por debajo de la ceja puede ser pero a mí me queda muy muy bien y me alegra que esta paleta tenga este tono si me preguntan a mí qué es lo que me hace falta en esta paleta pues en esta paleta me hace falta un tono igual así clarito pero brillosito a mí me gusta iluminar esta parte del ojo con algo más brillosito entonces siempre tengo que buscar en otra paleta algo así digamos y por ejemplo el día de hoy en todo el párpado usé otra sombra de otra paleta que es una sombra clarita pero brillosita obvio puedo hacerlo el mismo maquillaje con esta sombra y sería un maquillaje mate pero digamos no porque no siempre quiero usar tonos dorados o tonos cobrizos digamos en mi párpado móvil y hablando también de las sombras diría que estas sombras estas dos sombras aunque se ven tal vez así a diferentes las 182 grados y liquid center realmente en el párpado se ven iguales o me parece que se ven iguales o muy parecidas al menos este bueno en el swatch tal vez no se vean tan iguales pero créanme ya al terminar el maquillaje como que no sé se ve muy parecido o sea si me hago un ojo con una sombra como sombra principal y otro ojo con otra sombra como sombra principal del párpado móvil siento que se ve muy parecido el maquillaje digamos así entonces si yo tal vez me hubiera preferido que hubieran puesto otros tonos un poquito más diferentes digamos así pero eso es en cuanto a los tonos también pueden decir podrían decir que estos son muy parecidos estos tres el alchemy, el start soft y finish sensual pero realmente se ven bastante diferentes en los ojos este es más como, no sé, bueno el del medio es como más anaranjado este tira más a rojizo, a rosa incluso tal vez y este es más como café neutro así que dependiendo de sus preferencias del día digamos así pueden escoger que tono usar y el universal delight me sirve muy bien con mi tono de piel me sirve muy bien como tono de transición pero en pieles más oscuras siento que uno de estos tonos puede servir como tono de transición si ustedes buscan paletas que tengan un tono negro obvio en esta paleta no lo van a encontrar pero no es mi caso yo no necesito un tono negro tal vez un café más oscuro hubiera preferido pero cuando necesito vuelvo a lo mismo cuando necesito oscurecer a la esquinita uso este tono y me sirve perfectamente bien se difumina bien igual que a todas las sombras de esta paleta y yo siento que es, digo, es una paleta muy básica muy buena para viajar incluso yo digo, este, porque no pesa nada obvio hay que tratarla con cuidado este, no sé, envolverla en algo o algo pero no pesa nada, no ocupa casi nada de espacio miren, es súper mega delgadita y el precio, el 27 dólares que me costó creo que es bastante accesible o sea, sería como 2 dólares 70 por una sombra obvio, a mí me salió más barata también, obvio, yo pagué por el envío creo que de hecho pagué como 10 dólares o así por el envío, déjenmelo ver si es que puedo encontrar aquí si es que me dice, este, bueno aquí no me dice 14 dólares pero bueno, pongamos que lo que ahorré en los productos lo usé para el envío y eso sí, no sé si Sueva o Sueva tenga tiendas físicas desconozco este dato pero creo que manda sus productos a muchas partes del mundo bueno, si envía a México creo que a cualquier lado envía y este me llegó como en un mes y cachito digamos así, un mes y una semana unos 5 días más o menos lo que no estuvo tan mal eso sí, si no recuerdo mal también como que tardó mucho en salir de Alemania digamos como 3 semanas 2 y media más o menos estuve en Alemania mi paquete y ya luego aquí, verdad como una semana o 10 días pero bueno, no pasa nada todo me llegó muy bien sin ningún problema ni nada y pues nada entonces yo digo yo feliz realmente yo siento que es muy básica la paleta sí, soy amante de los colores fuertes pero digamos si tuviera que escoger una paleta para viajar creo que iría de viaje con esta paleta también para trabajar también muy buena paleta y bueno cuando tengo ganas de algo más colorido yo obvio puedo tomar otras sombras de otras paletas no tengo ningún problema con ello y este con esto pero si ustedes quieren una paleta más completa con más colores entonces puede que pues esta como que no sé no sea de su gusto pero si les gustan los tonos neutros y por ejemplo no quieren gastar 54 creo que dólares en la paleta de de Urban Decay la Ninja Heat por ejemplo entonces yo creo que esta puede ser una buena opción para ustedes y este obvio van a tener que pagar por el envío pero puede que sea menos de 14 dólares y aunque sea 14 dólares pues van a ser 40 dólares 41 dólares en vez de 50 dólares y pues nada hasta aquí mi opinión hasta aquí la reseña el maquillaje no sé que maquillaje hacerles con esta paleta lo pensaré el día de hoy como ya estaba maquiada tuve que salir hace rato entonces dije voy a aprovechar y de una vez grabarles mi reseña entonces no sé qué maquillaje les voy a hacer con esta paleta pero bueno este es un ejemplo del maquillaje que podrían hacerse para ir a trabajar por ejemplo algo muy simple con tonos un poquito más anaranjados y pues yo espero que les haya servido esta reseña como cualquier reseña de este canal por favor compartan sus opiniones sobre este producto si es que lo tienen si es que lo han usado en los comentarios escríbanos y así se animan después de ver esta reseña a comprar esta paletita por favor al recibirla al usarla bueno más bien después de usarla también déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció gracias por todo su tiempo les mando besos y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye y